La práctica de más de una decena de deportes de atletas de perspectiva inmediata en la Escuela Primaria José Mateo Fonseca de la Ciudad de Cienfocos desde hace aproximadamente un lustro y el aporte de atletas al Centro de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfocos distinguen a la institución educacional Cienfocera que se erige como un referente para la provincia y el país lo cual tiene como sostén el cumplimiento del convenio Inderminés y sobre todo el apoyo incondicional de la directora de la institución con más de 38 años de experiencia en el sector, consciente de que la práctica de deportes favorece el rendimiento académico de los estudiantes y mejora su disciplina entre otros aspectos. La práctica de deportes sistemática de tantas disciplinas contribuye realmente a un compromiso para todos los atletas mejora mucho la responsabilidad, la disciplina, los compromete a ser mejores estudiantes, mejores personas y contribuye en su desarrollo integral y su formación general. Pioneros en la experiencia de proyectos comunitarios de la práctica deportiva desde edades tempranas en la escuela primaria José Mateo Fonseca reconocen la valía de su trabajo para el movimiento deportivo de la provincia y el apoyo de la dirección de centro, maestros y padres. Siempre presente la dirección, la subdirección, todos siempre están ahí con nosotros cualquier cosita a acertar y que los niños se desarrolle en el deporte. Aquí sí hay que agradecer mucho esto a la directora de la escuela y a los maestros, porque los maestros, sin los maestros no hubiera la ayuda que hubo. El centro de enseñanza primaria José Mateo Fonseca de Cienfuegos ha banderado en el cumplimiento del convenio Inderminé en la Perla del Sur con niños de perspectiva inmediata, evidencia que con voluntad, entrega y deseos de trabajar esa cantera de deportistas para el movimiento deportivo de la isla no se puede pasar por acto. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.